Evangelio de hoy, jueves 15 de julio de 2021, primera lectura, lectura del libro del éxodo, capítulo 3, versículos del 13 al 20. En aquellos días, Moisés, después de oír la voz del Señor desde la zarza ardiendo, le replicó, Mira, yo iré a los israelitas y les diré, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan cómo se llama, ¿qué les respondo? Dios dijo a Moisés, Soy el que soy. Esto dirás a los israelitas, yo soy, me envía a vosotros. Dios añadió, Esto dirás a los israelitas, ya ve, Él es. Dios de vuestros padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me envía a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Así me llamaréis de generación en generación. Vete, reúne a los ancianos de Israel y diles, El Señor, Dios de vuestros padres, de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me ha aparecido y me ha dicho. Os tengo presentes y veo cómo os tratan los egipcios. He decidido sacaros de la opresión egipcia y llevaros al país de los cananeos, hititas, amorreos, freseos, ebeos y jebuceos, a una tierra que mana leche y miel. Ellos te harán caso y tú, con los ancianos de Israel, te presentarás al rey de Egipto y le diréis, El Señor, Dios de los hebreos, nos ha encontrado y nosotros tenemos que hacer un viaje de tres jornadas por el desierto para ofrecer sacrificios al Señor, nuestro Dios. Yo sé que el rey de Egipto no os dejará marchar si no es a la fuerza, pero yo extenderé la mano, heriré a Egipto con prodigios que haré en el país y entonces os dejará marchar. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Salmo responsorial El Señor se acuerda de su alianza eternamente Dad gracias al Señor Invocad su nombre Dad a conocer sus hazañas a los pueblos Recordad las maravillas que hizo Sus prodigios Las sentencias de su boca El Señor se acuerda de su alianza eternamente Se acuerda de su alianza eternamente De la palabra dada por mil generaciones De la alianza sellada con Abraham Del juramento hecho a Isaac El Señor se acuerda de su alianza eternamente Dios hizo a su pueblo Un pueblo muy fecundo Más poderoso que sus enemigos A estos les cambió el corazón Para que odiasen a su pueblo Y usaran malas artes con sus siervos El Señor se acuerda de su alianza eternamente Pero envió a Moisés su siervo Y a Aarón su escogido Que hicieron contra ellos sus signos Prodigios en la tierra de Cam El Señor se acuerda de su alianza eternamente Lectura del Santo Evangelio Según San Mateo Capítulo 11 Versículos del 28 al 30 En aquel tiempo Exclamó Jesús Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados Y yo os aliviaré Cargad con mi yugo Y aprended de mí Que soy manso Y humilde de corazón Y encontraréis vuestro descanso Porque mi yugo es llevadero Y mi carga ligera Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús ¡Suscríbete al canal!